Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Santo Remedio. ¿Cómo están? Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Hola, Felices Pascuas. Sobreviviendo. ¿Cómo es Angie? ¿Sí? ¿Presente? ¿O cómo es? Otra semana más aquí, sobreviviendo. Sobreviviendo, la verdad, sí. Sí se puede, sí se puede. Oigan, hoy tenemos a Jocelyn con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Todo el set se volvió loco, ¿viste? Presentaste a Jocelyn. Jocelyn. Muy bien. Bien, bien. ¿Qué tal su Semana Santa? Bien, interesante. Diferente, diría yo. Diferente. Se extrañaba el movimiento, ¿no? Sí. Claro. Sí, se extrañaba bastante. Bueno, el año pasado que fue todo así de lejitos. ya se extrañaba bastante. Yo estuve muy contenta en mi parroquia, la verdad que este, mucho trabajo y a pesar de que es el primer año que no no servimos con los jóvenes, entonces, no, todo es un duelo en todo este trayecto, pero... Siendo así. Entonces, este, pero muy contentos, mucho trabajo en la parroquia y este, y al final del día mucha, mucha devoción. Entonces creo que es lo que más hemos experimentado con nuestro párroco, un párroco con mucha devoción, mucha, mucha, mucha. Entonces, este, pues es muy, fue diferente, pero muy hermosa, muy, muy Cristo está vivo. El Señor resucitó. Claro, ¿no? Como dice Josie, o sea, es diferente, pero al final sí sientes eso, ¿no? El ver que se abrió el sepulcro y sale Jesús y resucitó, todavía se, o sea, escuchar el pregón todavía te enchina la piel, aunque lo vivas diferente, es una experiencia muy buena. Fíjense que hoy vi una película, este, ahí la vimos a la distancia con Angie, se llama La Resurrección de Cristo, está en Netflix. ¿Está buena? Pues, a nosotros nos atrapó al principio, ya después como que a la mitad, este, se va perdiendo un poco el hilo, pero lo que yo le decía a ella es que representan de una manera muy bonita la parte en cómo los, cómo los apóstoles se emocionaban y y daban gritos de alegría cuando veían a Jesús, ¿no? Y compartía con ellos, entonces, esas, esas pequeñas viñetas de, de los hechos de los apóstoles están bonitas, ¿no? Independientemente de la ficción ahí de, de un personaje ahí creado, este. Tiene cosas rescatables. Sí, tiene cosas rescatables. Al principio también está muy, muy, muy bueno. Muy crudo. Sí, está muy crudo, pero son partes que, que en las películas o, o en los relatos o cosas así, no se le da mucha importancia, pero, pero ahí están. Es otro foquito, deberían de darse un, un tiempo como para verla, está, está buena. Le voy a decir a Migue para que la veamos, porque sí, este, sí nos gusta luego ver muchas películas, entonces andamos buscando luego qué ver, será un, un buen pretexto para ver una película. Ahí está, la recomendación. Bueno, gracias a todos, lo debemos, no, no es cierto. Gracias por vernos. Oigan, hoy queremos platicar sobre los retiros, cómo hemos vivido nuestros retiros, cómo nos hemos ido, este, ahorita están poco a poco retomándose aquí en la diócesis los retiros, después de, de un año de, de no haberse hecho, o un poquito más de un año de no haberse hecho, creo que el, el retiro que hubo ahorita, próximo fue el de Pasco Juvenil. Sí, 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 esta semana que pasó, naturalmente. Sí. Sí, entonces, eso, eso está muy bien, Como que poco a poco se van retomando los retiros, y, pero hoy queremos platicarles sobre nuestras experiencias, todas, buenas, malas, esperemos que más buenas que malas que hayamos vivido dentro, dentro de los retiros. Muy bien, yo veo como que Hazel tiene que comenzar. Bueno. Antes de que me eche la piedra, porque siempre me la aplica, siempre es un bueno año, más. Las damas, ¿no? Bueno, lo que, lo que iba a comentar, este, es algo que, bueno, incluso platicando un poco con Alan, decía, nos comentaba que todavía sigue pasando, pero, pues, de entrada, de lo que se tiene que hablar es que antes los retiros de jóvenes, de jóvenes, este, se daban, por los temas, y todavía usábamos los papel bond, con imágenes. Bueno, estos retiros de jóvenes, porque en el mío yo usaba un proyector. Cabe aclararlo. Yo tengo que defender a Hazel, porque sí me tocó, sí me tocó que se pararan al lado tuyo, agarrar la, el papel bond, mientras tú dabas tu tema. Sí, bueno, pues, es que todo va, este, innovando, ¿verdad? Este, pero así era, este, algunos, no, este, algunos temas no requerían, ¿verdad? De, de, de ese material, pero sí. Interesante, ¿no? O sea, el ver cómo, cómo va cambiando también esta modalidad, ¿no? De, de llevar a Cristo a los jóvenes. Pero bueno, Gey, ¿nos vas a contar una anécdota? Cuando nos saltamos. Pues, miren, eh. Creo que la anécdota era el papel bond. Esa es, esa es una, una de. Qué buena anécdota, eh. Bueno, lo que pasa es que siempre me hacen bullying porque, pues, dicen que soy, soy el viejito, ¿verdad? Y sí lo soy, pero este. Pero no queremos que lo sepan. Pero, sí, habrá quien, habrá quien ahora, sí, ¿no? Las, las diapositivas, este, del cañón y todo. Pero, pues, sí, antes era, este, pues, sí, con ese. Problemas técnicos con Gey. Sí. Perdón, estaba aquí. A ver. Ah, bueno, entonces, esa es una de las cosas que, que, que sí tenía, eh, los materiales que se, se, se daban los, los temas, y este, y lo he visto ahora que, que nos ha tocado, bueno, vimos el, el proceso de, eh, cómo se fue ya metiendo la tecnología, ¿verdad? De, de, de todo lo demás, el sonido. Este, antes eran, pues, sí, diría Alan, este, como Jesús y los apóstoles, ¿no? Como que las puras vivencias. Yo me acuerdo que en una ocasión cuando nos estábamos preparando para retiro, este, estábamos, este, practicando los temas y así, ¿no? Y nuestra asesora nos dijo, hoy no hay diapositivas, hoy no hay micrófono, hoy no hay nada. Imagínense que se fue la luz. Y ustedes pasen a exponer sus temas sin su material de apoyo. Y nosotros decía, ah, entonces aprendimos que, y tenía razón, ¿no? Y decía Jesús, cuando Jesús no había proyector, no había nada, así que así, órele, quien se lo sabe, se lo sabe. Y tenía razón, y tenía razón, ¿no? Obviamente, pues, estábamos ensayando. Entonces, este, luego uno se acostumbra mucho a los recursos digitales, pero se, de cierta forma, no, no podemos hacernos dependiente de ellos, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo que ahí se, cuando recién entraba, había dos, este, como dos vertientes, que luego yo vi que se fueron perdiendo a lo largo de los años, o al menos desde mis experiencias, ¿no? La primera es que me acuerdo que siempre era, te dan un texto y te ibas en equipos a platicarlos. No sé si a ustedes les pasó, pero yo sí me acuerdo, que luego eran bien largos, y yo no le entendía nada. Si andaba en la nube, si de por cierta que ya me dio, soy más serie, más centrada, porque ya maestra, entonces, este, me cuesta todavía como que me den un texto larguísimo y luego sácale y así, ¿no? Cuando hay mucha gente, porque me encanta andar muy moviendo, entonces, en ese tiempo pues ni me acuerdo de nada, ¿no? De cuando nos ponían textos muy, muy, muy largos. Esa es una de las cosas que me acuerdo. Y otra es como que se daban piques entre retiros, eso sí me acuerdo, ¿no? Y este, y era así como que había un, no, a ver si digo bien la palabra. No, no me acuerdo, ¿cómo se dice? Algo así, llorilómetro, algo así, de que a ver en qué retiro como que lloraban más y todas esas cosas. No explica, Dios, esto se fue perdiendo. Al menos yo me acuerdo que en el movimiento de Pascua, como decían, no importa, eso es lo de menos. El encuentro con Cristo es lo importante, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando estaba más chica, cuando me tocaba entrar a los retiros a vivirlos, que era como que mucha esta cuestión de los textos largos y que fuerzas que querían hacer yo. Sí, sí, me pasó. Fíjate, ahorita que comentas eso, yo sí me acordaste de algo, que me pasó una dinámica cuando yo entré a participar. Que estábamos en la dinámica y todos estaban llorando. Y yo los volteaba, o sea, yo estaba muy tranquila, estaba así como de que domingo por la tarde sentada en su casita, ¿no? Todos llorando y yo así como de que ¿por qué todo el mundo está llorando? No entiendo. Y yo los veía y decía, ¿cuándo va a terminar esta dinámica? Ya me aburrí y que no sé qué. Y ya cuando se terminó, mi mejor amiga llegó, me abrazó llorando así terrible, de que no podía ni con ella y yo así como de que, ya, tranquila, tranquila, todo está bien. Y yo así de que, bueno, yo creo que cada quien lo vive distinto, ¿no? Pero sí era el típico de que te volteaban a ver es como que, ¿por qué tú no estás llorando? ¿Por qué no estás viviendo el tema? Y yo así de que... Pero bueno, ¿sabes qué pasaba? Porque a mí justo me pasó lo mismo, Angie, yo entré muy chica a los retiros. Entonces, me pasó justo lo mismo. Como no era la vivencia, o sea, lo que decía no me caía. Claro. No, 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 no hacía clic conmigo. Y yo, 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 me da pena porque nos veo que, que en realidad, porque era una reflexión muy profunda lo que estaban haciendo, ¿no? Irrespetable, cada quien sabe lo que vive y cómo lo vive. Pero nomás a mí no, 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 no me caía. Así como que me pico los ojos para llorar, ¿ok? Pero para estar en sintonía, ¿no? Claro, luego fui creciendo y ya le entendí a los demás. Empecé a llorar después. Empecé a llorar. Yo cuando tomé mi primer retiro ya estaba grandecito, ya debe haber tenido unos 18 años. ¡Uy, el maduro! Espera, espera, 18 años, por lo regular entras como a los 16, 17 a tu primer retiro. Ahí está, mira. Ahí está, yo entré a los 15. Yo tenía 18 años, pero yo ya tenía... Un retiro de legionario de Marías. Yo ya tenía tiempo en la iglesia, o sea, ya era... Un retiro de querigma para mí era como un repasito, ¿no?, de lo que tenía. Entonces, igual, me pasó igual así como que no hice match en eso. Entonces, mi primer retiro como juvenil, porque anteriormente ya había tenido algunas experiencias, entonces, pero juvenil así como de, vamos a darle nombre, como de dinámica juvenil, en ese entonces, este, ya lo tomé grandecito. Entonces, como que no, no hizo click. Y realmente, solamente he entrado a retiros juveniles a dos. El tren de dinámica juvenil, creo que fue la dinámica juvenil número ocho de la parroquia del Espíritu Santo. O sea, le estoy hablando ya de hace... Yo creo que ya le llovió, creo que... Ya ni dinámica juvenil hay en la parroquia. Eso iba a decir, pero yo dije, no sé, entonces no voy a ofender a alguien. Nos ofrendiste yo, si aún no sé. No ni modo. Y serví en el nueve, en el nueve. Entonces, este, solamente esos dos. O sea, entré en el ocho y en el nueve serví. Y ya, ya. Entonces, pero nada más, esas fueron mis experiencias como en retiros juveniles. Pero les voy a contar mi anécdota de mi retiro. Yo tomé retiros, más que retiros, eran encuentros de acompañamientos vocacionales. Estaba en etapa del discernimiento, ¿no? Íbamos al seminario y todo lo demás. Entonces, yo tomé algo que se llamaba retiro vocacional de Pascua, que era precisamente la semana... Esa semana. Esa semana de Pascua. Entonces, lo tomábamos y, este, era mi primera, mi primera semana de Pascua, pues te encuentras con gente de todo el estado, ¿no? Desde Maya Norte hasta aquí Carmen, de todos, de todas, de varias partes, ¿no? Personas de tu edad y un poco más grandes, ¿no? Pero no es como que un, no es como un retiro de choque, sino que es un discernimiento y te van conduciendo. El último día, este, era el viernes, salía, no, perdón, era el sábado, pero el viernes como que era, este, era como que una fiesta que se hacía en la noche, una comida, todas las semanas te la pasabas comiendo huevitos. Entonces, el viernes por la noche te daban de cenar huevo con jamón, entonces ya ese era motivo del fieste. ¿Otro nivel? ¿Ya tenía jamón? Me gustaban mucho esos retiros porque durante la semana vivías como, como normalmente viven unos seminaristas, por la mañana, te levantan con la campana en la mañana, este, vas a hacer laudes, las horas que ellos tienen dedicadas de estudio, tú las tomas como con este acompañamiento vocacional y aparte, haces, haces este, haces. ¿Vale? Si estás contando el retiro. No es que, te digo, no es un retiro de choque, sino que es una vivencia vocacional. Es el discernir. Hasta en los carteles donde te lo pones, dicen, ven a vivir como un seminarista y así. Ya no se spoileaste, Alan. Ya no se puede. Mi primer anécdota de esta semana fue que yo la tomé, esa semana la tomé con una persona que ya es padre ahorita. Nombres, nombres, nombres. Sí, sí, pues es amigo de todos nosotros, el padre Vicente. Góngora. Sí. Un saludo al padre Vicente. Un saludo al padre Vicente. Lo queremos, padre Vicente. El padre Vicente era mi confesor cuando estaba aquí en Carmen, pobrecito. Me tenía que aguantar. Con razón, cuando salió esta vez, cuando se fue de aquí, besaba la tierra. adiós, no me voy a regresar. Pasó el puente y así. Padre Vicente, lo quiero. Me ayudó mucho. Bueno, les voy a decir que parte de eso que me gustaba era que te ponían a hacer actividades como limpiar, regar, las cosas que hacen los seminaristas normalmente. Los que han ido al seminario recordarán que la parte de atrás del campo hay. Y ahí fue tu discernimiento y dice, no, no, no es para mí. No, no sirve para limpiar, dice. El señor me está diciendo que no es por aquí. Bueno, pero una actividad que te dejaban era este, chapear, chapear como tal, o sea, así como que. Así. Limpiar el césped. Esas palabras no están en tu léxico, Alan. Espera, ahí va. En mi casa no hay patio, no hay tierra, todo está lleno de losa, o sea, no, no hay, las únicas. Hay niveles, o sea. Está así, no porque sea muy bifí, sino porque, pues, no hay el patio, está muy chiquita. pues aquí presumiendo, pues yo tengo un, no sé, nada. Sácaso, aquí tengo mi queso, está muy rara. No, yo no tengo nada de eso. Las únicas, la única tierra que tenemos en la casa son las de las macetitas y así, o sea, nada. La de las uñas, sí, sí. La que tengo la planta del pie. Entonces, me mandaron a chapear, me dijeron, agarra tu machete y vete, vete ya con este grupo a chapear, y ahí voy yo a pegarle a la tierra como tonto porque no sabía. Ay. Entonces, me acuerdo que se acercó el padre Vicente, en ese entonces, Vicente nada más. Con respeto muchachos, por favor. Espera, pero el padre tenía había como que madera tirada, se acercó, agarró como una varita, una varita, y nada más de repente vi que con la varita agarraba el cesto y empezaba a chapear y tazas, pero rapidísimo, todo así, como un pedazo grandísimo. y yo pegándole a la tierra así como tonto nada más. Entonces, ahí me dije, no, pues, convergen aquí la gente de todos lados porque, pues, no, yo nunca había agarrado el tonto. eso fue como una hora nada más, terminando la hora tenía unas ampollas en las manos, así, grandísimas, horribles, así, y toda la semana me estuvieron doliendo y yo era bien llorón, bueno, sigo siendo un poco llorón, entonces, llorón, sin comentarios. Es una prueba para tu discernimiento, Angie. Llorón, sin mamá cerca, una semana ahí encerrado, no, era, fue fatal para mí, pero, ya ahorita que lo recuerdo, pues, es una bonita anécdota de ver cómo, cómo lo humillaron. Ay, cómo eres. Fíjese que, o sea, de las, o sea, experiencias, pues, un, un millón, ¿no? Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar muchísimos años en, en grupos juveniles y entonces, pues, parte de la, de los apostolados del grupo o el apostolado más grande es netamente los retiros, ¿no? Pero yo no olvido, yo entré en mi primer retiro fue como a los 13 años, pero ya como que un poquito más en serio, el, mi retiro de Pascua, que es el movimiento donde, donde he estado toda mi vida, este, fue al, fue en el 2009, yo seguramente tuve como 15, 16 años o algo así, no me acuerdo, la verdad, no, 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 no sé ni qué año era, al, al 2023, quítenme, 2009, y luego me avisan cuánto, cuántos años tenía, entonces, es que, me acuerdo que estaba yo en el retiro porque estaba muy dispuesta a entrar, ya había tenido otras experiencias y de verdad me habían gustado mucho, sobre todo la convivencia y, y la verdad que la había pasado muy bien, entonces, ese retiro me faltaba para terminar algo en Pascua que le llamamos proceso, que es tomar los tres retiros, vivir la escuelita, que son como los temas los sábados y después podía ser servidor porque tenía, para ser servidor tenías que hacer un proceso, no era así como que, ay, yo tengo un retiro, vámonos, no, no, porque pues era mucha preparación intelectual y espiritual sobre todo, ¿no? Se supone. Entonces, en ese, en ese sentido yo iba por fin a terminar mi proceso porque había entrado así como que todo chueco y tomo mi retiro y estaba en la, ahí donde nos reuníamos todos, yo bien emocionada y dice el, el, con la entrada, Oscar Sánchez, no sé, bueno, estoy segura que a lo mejor lo han conocido, está Oscar Sánchez y, y te dice en la, en la bienvenida, ¿no? Esta es una experiencia de la que nunca te vas a arrepentir, al menos yo no me he arrepentido y él era mucho de retos y decía, y te reto a que seas tú el primero que te vayas antes que yo y pues al fin adolescente, ¿no? Me encantaban en ese momento los retos y este, y yo decía, ah, pues vamos a ver, vamos a ver si es cierto que me gusta esta experiencia, vamos a ver si es cierto Tres meses estuvo ahí, Jocelyn, tres meses. Tres días, no, y entonces, fue padrísimo porque me dispuse mucho a vivir como esta experiencia, igual ya tenía un poquito más de edad, ya estaba un poquito más entradita y, y viví mucho, viví mucho mi Pascua y conocer la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, sin duda alguna, fue algo que me marcó la vida y han pasado, 187 años y desde entonces, desde ese, desde ese día, era el miércoles de la Semana Santa del 2009, fue el momento en el que yo me acuerdo que tomé como un compromiso formal y este, y a partir de ese momento dije, pues aquí hasta que me arrepienta y pues no, no me arrepentí. Este 13, 14 de marzo de este año, este, terminé formalmente mi proceso en Pascua Juvenil y ya desde el 2009 hasta la fecha del 13 de marzo de este año, yo terminé formalmente con mi proceso en Pascua. Ya estaba en el equipo de Dios, ya había caminado un poquito más. Pero, o sea, lo que me, lo que me cala y lo que me encanta y lo que les quiero compartir es que, que de verdad cuando te dispones a vivir como la experiencia y cuando, no sé ni en qué momento, pero cuando te encuentras con el Señor es padrísimo, o sea, y yo, y yo, yo dije, toda mi juventud y mi soltería dedicada y consagrada a Dios y así traté de vivirla, claro, con muchos altibajos, pero, digo, o sea, me queda muy grabado, me queda muy grabado la parte de cuando, a ver quién se arrepiente, ¿no? Cuando te arrepientas y no, no me arrepentí, entonces es como de las cosas que también tengo muy, pero muy, muy clavada. Ahorita que dices esto, Jose, este, me acuerdo que, que también no, creo que, que es muy común que te digan eso, ¿no? De que, si te arrepientes, no creo que te arrepientas, estos días van a cambiar tu vida, ¿no? Siempre como que te dejan eso y tú dices, ay, será, sí, 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 yo también lo pensé. Pero yo me acuerdo que, que la primera noche que estuve en retiro nos sirvieron algo que no me gustaba a comer y yo la verdad era, lo soy, pero era muy melindrosa, era así de que, o sea, ni la quesadilla comía para que me entiendan. Entonces, entonces, entré y con mi mejor amiga y ella servía y me, me dieron un plato así con la cena y me decían, cómelo, cómelo y todos comían y yo estaba sentada así como que, y se me acercaron los servidores y me dijeron, no vas a cenar, no tienes hambre y yo así de que, no, y mi mejor amiga se acercó que ella me conocía y me decía, ¿qué onda? Y yo, es que no me gusta y no lo quiero comer y todo así como que, pero si son caritas. Y de verdad, se los juro, no lo comí, no lo comí porque de verdad no, era súper melindrosa, pero ya después, conforme fueron pasando los días, me dio hambre, ya me dio vergüenza, más que hambre, me dio vergüenza y fue así como que, así como que, intentaba comerlo, pero era así como que, no quieres comerlo o algo así, pero de verdad, trataba de que, porque ese día sí llamé mucho la atención y todos los servidores así de que, te preparamos otra cosa o que no sé qué, así de que, ay, qué pena, no puede ser, pero sí fue horrible. Pero fíjate que eso, dime, no, dime, o sea, ya después de eso, te haces servidor y te das cuenta que es parte de, ¿no? Una vez me dieron, este, la mejor agua que he probado en Retiros, que creo que tenía plátano con melón y no sé qué, todas las frutas que sobraban te las combinaron y yo así como que, ¿qué hicieron ahí? O sea, así como que, lo probé y estaba delicioso, se los juro, yo así de que, ay, qué delicia. No sé, Rick, parece malo. Y se los juro, siempre les iba a entrar a Retiro para tomar así tu chocolate y tu café con leche y tus huevitos, eran como que otra experiencia en Retiro, no era lo mismo que te los preparara tu mamá a estar en el Retiro y comerlos. A mí me pasó en estas vocacionales que, por ejemplo, en mi casa hacían sopa de verduras, pero pues la verdurita picadita y este, ya comían, ¿no? Y todo, a mí me tocó que en ese Retiro nos dieron de comer sopa de verduras, pero así, era como que la zanahoria la partieron en cuatro y la pusieron en el canal. Pues ni modo, ahí sí te, ahí sí, no te, no te sugerían comer sino tenías que comer porque era una jornada larga de trabajo. Entonces, después de haber vivido esa experiencia vocacional, se respondió la pregunta de que, ¿por qué casi todos los padres tienen problemas intestinales? Es un reflujo. Eso no lo sabía. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Consecuencia de su vida en el seminario. Bueno, yo, yo les quería comentar que hace rato comentaban que sí dependía mucho de las vivencias que uno trae, ¿no? Una de las cosas que pasaba mucho antes, ahorita creo que ya pasa menos, espero, ¿no? En los retiros, antes el rango de edad era muy amplio. O sea, yo tomé mi retiro, Talita Kun, en el Espíritu Santo, y sí me acuerdo, yo tenía 17 años, fue mi primer retiro, y este, pero había una persona que tenía como unos 37. Entonces, este, eh, y pues sí, las vivencias eran, pues son diversas, te puedes topar gente que, que, pues ha llevado, pues una vida muy difícil, y, y gente que, que este, pues ha llevado, igual una vida muy superficial, gente comprometida, incluso desde muy pequeños en su familia, en la iglesia, etcétera, que con conocimientos y todo, es muy diverso, ¿no? Al final, en efecto, Dios tiene para cada una de las personas siempre algo, algo porque no hay una persona que entre a un retiro que salga de ahí sin nada. Entonces, y algo que sí he aprendido con los años, me lo dijo igual, un sacerdote, eh, como un par de años después que tomé mi primer retiro, nos platicó de su vocación, y él decía, yo tomé un retiro, y que nos decía, no, yo era, o sea, uno, uno ve a sacerdote y de repente decía, no, ¿a poco? ¿En serio, padre, usted era así? Dice, no, yo era un relajo, o sea, yo lo último en lo que pensaba era entrar a una iglesia, olvídate del seminario, o sea, entrar a una iglesia un domingo a misa, o sea, era de lo que, no, nunca en mi vida. Y se tomó un retiro porque mi mamá me dijo, ve, ve, ve y ve, este, y un día dije, pues ya, para que deje, pues estar como cuchillito de palo, pues ya, voy. Entonces, este, entró, y dice, y no pasó nada. Entonces, este, y eso, eso me quedó mucho, eh, muy grabado. Y no pasó nada. Y entonces, seguí mi vida. Y me dice, y con el tiempo aprendes que en esos retiros, lo que muchos no ven, es que se siembra una semilla. Y Dios, o sea, Dios sabe cuándo va a empezar a dar, a dar sus frutas, etcétera. Y, y, y realmente, él dice, bueno, uno, valoro mucho el tema de mi mamá, porque yo estoy seguro que mi mamá, oraba mucho. Entonces, si Dios, en ese retiro sembró la semilla, mi mamá con sus oraciones, y, y pues bueno, después vas creando lazos, amistades, etcétera. Este, y pues van ayudando, ¿no? A que vaya, este, pues desarrollándose en ti, esa semillita. Y, y yo quería llegar a eso, porque, dice, después, como de dos años, dice, como que me cayó el 20. Y esas palabras no se me olvidan. O sea, no pasó nada, y me cayó el 20. Y me dice, y eso pasa. Entonces, cuando me cayó el 20, porque quizá no había tenido, igual, experiencias, vivencias, cuando las va afrontando, pues va recordando cosas que, que había escuchado en el retiro, cosas que le habían, le habían dicho. Y entonces, que van ayudando. Este, y empezó, así, encontrar su camino, pues a ver, en la, en esa búsqueda, fue que, pues tuve inquietudes, y bueno, lo del seminario se dio después, dice, pero no fue instantáneo. Entonces, a mí me sirvió mucho, porque en los retiros que nos tocó después servir, muchas veces, pues tú dices, ay, por ejemplo, a lo mejor la gente que veía Angie, que decía, ay, es que no le está llegando lo que uno está diciendo. No. El, el trabajo, la labor la estás haciendo tú, pero lo demás es parte de Dios, él sabe el momento, él sabe cuándo, este, y en ese momento, pues no, pero, pero eso es como que lo, lo, lo padre que vas descubriendo después con, con, con la experiencia, ¿no? Este, y pues hoy, hoy día podemos decir, por ejemplo, este, de los que estamos aquí, pues hemos aprovechado mucho las herramientas que, que de alguna manera se nos van dando en ese retiro, ¿no? Y que hay que, hay que seguir, ¿no? Porque no es nada más de que lo tomas y ya, ¿no? Hay que seguir, y con mucho trabajo, ustedes lo saben, o sea, el, la vivencia de, de llevar este, este estilo de vida, porque realmente así debe ser, imitar, este, todas las acciones que Cristo, pues, nos mostró, y el camino no es sencillo, pero vale la pena, vale mucho la pena, entonces, anécdotas hay muchas, y aquí no se trata, pues obviamente de hacer spoiler, ¿verdad? pero, pero sí, 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 de imitar, porque sí debo decir que las vivencias de ahorita los jóvenes, por ejemplo, a tu edad, yo sí, que tú dijiste a los 13, hoy día, una persona de 13 años ha vivido, híjole, lo que antes, y es que depende, Geiser, es que también depende, depende de la familia, depende del rol, del entorno, del entorno social, o sea, porque tienes razón, hay muchos chicos de 13 años, que han vivido a lo mejor lo que yo hasta muchos años después, ¿no? Pero, este, también hay muchos chicos de 13 años, que todavía están en el rollo de la infancia, están despidiéndose de esta parte, están en este duelo, o sea, al final del día, cuenta mucho el entorno social, en dónde, y de qué forma, y qué valores están siendo, están siendo criados, entonces, yo no me atrevería a hacer, a decir así como que todos los jóvenes, pero sí, es que sí está, es muy diverso, es canijo, ahora, con lo que decías de las edades, ciertamente, ya se ha tenido un acierto en la pastoral juvenil, hasta donde sé, de clasificar por edades, porque ciertamente, antes era abiertísimo, pero no, es como por edades, y por realidades, en vez de darles experiencias, le das retos, y juntas a uno chiquito, con uno grande, ¿no? y de todo hay, le das puntos a vencer, oigan, les parece, les parece si leemos, algunas anécdotas, que nos mandaron, ahí en la página de veladas, con Jesús, y en el Instagram de veladas, de una, de una, hay un celular que está vibrando, y a alguien se le está atravesando una vida, creo que a Heiser, ahora sí aplicó Heiser, la de, tengo una vida aparte, o sea, denme chance, a ver, ahí les va, esa es la primera, dice, fue mi primer retiro, de dinámica juvenil, jugando óvulos, y espermatozoides, yo nunca le he jugado, ¿qué? remotamente, un día lo jugué, sí, es como, como donas, 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 así, ya sabes, ah, que se meten, ¿no? En una de esas, dice, ok, jugando eso, dice, en una de esas, me caen encima, un chavo que estaba, bien gordito, no, pobrecito, y estaba como yo, atrás de mí, que no sé cómo fui a dar hasta la pared, y eso, en eso me levanté, y sentí como, dislocado el brazo, sintió como, deslocado el brazo, no, pobrecito, les dije, chamacos, me fracturé, pero no me creyeron, y cuando ven que me jalo el brazo, y se alza el hongo, por detrás de mí, ay, no, y ya que va, esta persona, y me ayudó a que se, a que se quitara la luxación, dice que eso fue el domingo, y me dolió el brazo aún así, el lunes, que consulté, sas, fractura, pobrecito, no, qué trauma, qué dolor, les ha tocado ver algo así, en el contatiro, me tocó, una vez, que, que estábamos, este, haciendo también dinámicas, eh, corriendo y todo, alguien se resbaló, y el coxis, en las piedras, ay, fue horrible, no, 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 se paró y siguió jugando, pero ya sabes, el típico, ahorita no me duele, pero mañana, estoy, que ni me puedo parar, bueno, en la casa de la cristiandad, es el típico, me resbalé de las escaleras, y me caí, yo me he caído de ahí un montón de veces, un montón de veces, están bien resbalosas, esas escaleras, esas rojas, eso sí, he visto varios servidores, así que se van de, se van de pompitas, y, me acuso, yo tengo otra necloquilla, pero todavía eres una sobreviviente, yo nada más, yo iba a comentar, no, es que es peligroso, o sea, sí te puedes dañar la columna, camino de lado, pero no importa, es normal, pero sigo viva, me quedó, me quedó este pasito, pero, yo iba a comentar, hay unas que, que sí de repente, entraba como, con algún problema, como de asma, y cuando les, les ganaba un buen, como que, ay no, cállate, qué miedo, sí, eso, 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 este, es bien importante, no, porque uno luego, no sabe, me acabo de acordar de una anécdota, pero es que es más como de servidor, como que, dale, dale, nosotros tenemos, el retiro de Adviento, en la Pascua, es Pascua, Pentecostés y Adviento, según el ciclo litúrgico, es Adviento, Pascua y Pentecostés, no, en ese era un retiro de, de Adviento, de Navidad, pues, o previo a Navidad, y esa vez, o sea, se nos dispararon los números, entraron muchísimos, y nosotros, se supone que éramos como muy estrictos con el número, porque siempre, pues, hay que cuidar la comida, y el hospedaje, y si no, más a la distancia, bueno, en ese tiempo no había, gracias a Dios, pero hagan de cuenta, no sé, yo soy muy rarísimo en números, pero eran más de ciento y tanto, chamaco, entonces, este, rebosadísimos estábamos, y la verdad que, en secretariado estaba mi amiga Gaby, ustedes la conocen, yo creo, y este, pero era muy cuidadosa y detallista con los nombres, y a ella le gusta mucho esa área, ¿no? Y entonces, yo era coordinadora general del grupo, no era coordinadora del retiro, pero sí coordinadora general, entonces, sientes como que un peso sobre tus hombros, así cañoncísimo, que la responsabilidad, sabes, y ya uno mayor de edad, pues, ya tiene que hacerse más responsable de más cosas, y resulta, que en esos retiros, en ese tiempo, no despoileo, porque cambia, eso cambia, ¿no? Se hizo una cena, porque luego sucedía que las realidades, que estábamos viendo a lo largo de los años, es que los jóvenes y adolescentes, ya no cenaban con sus papás en Navidad, o sea, no sé a qué se debía, se iba perdiendo como esta costumbre, y entonces, recuerdo que la coordinadora de ese tiempo dijo, pues, vamos a hacer una cena en Navidad, vamos a adelantarla, para que se les dé la oración, y arrollamos al niño, lo adelantamos, para que ellos luego puedan hacerlo en su casa, ¿no? Cuando ya sea Navidad, y dice, ah, sí, chido, chido, ¿no? Y en ese tiempo había también Pascua en Misericordia, en la parroquia de Misericordia, en Fátima, y hagan de cuenta que empezamos a trabajar muy chido con los de Misericordia, y pasábamos el horario, o sea, estábamos como muy, muy aquí, mano a mano, ¿no? Entonces, este, ya normal, cada quien hacía su retiro, y así, y se hizo una cena, entonces se invitó como a los papás que pudieran ir, para convivir, compartir, y así, bien, bien, bien bonito, y hacían, algo bien bonito, ¿no? De Navidad. Eso sí, no voy a spoiler. Bueno, en realidad era una convivencia muy, 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 muy preciosa, y resulta que llegan unos papás, y nosotros recibimos, ya llegaron un poquito tarde, y este, y haz de cuenta que llegaban los papás, y decíamos, eh, Angela, y ya Angie venía, y así, y Angie con sus papás, a sentarse una mesa, ah, la cabía, y así, ya con sus papás, pero eran un chingo de gente, o sea, era un montón de chamacos, y llegan unos papás, y llegan por su hija, ¿no? Se llamaba Juanita Pérez, Juanita, y yo me acordaba que había una Juanita Pérez, ¿no? Y yo, Juanita Pérez, tus papás ya llegaron, y ya, y llega Juanita Pérez, y dice, y yo me fui, normal, seguí a hacer otra cosa, y al rato dice, es que no está Juanita Pérez, y yo, ¿cómo no está Juanita Pérez? Si yo ya la vi, ya la boseé, no, es que yo se no está, yo busquen bien, y yo seguí haciendo otra cosa, y así andaban un poquito, este, andaban ya un poquito como desesperadones, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué les pasa que están desesperados? Y voy a ver, y le digo, Gaby, ¿qué pasó? Es que Juanita Pérez no es Juanita Pérez, dice, ¿cómo que no es Juanita Pérez? Es que, aquí está Juanita Pérez, pero dice que no son sus papás, y los papás dicen que no son los papás de Juanita Pérez, y todo así como que, y entonces, todo el mundo a buscar a Juanita Pérez, pero por toda la casa de la cristiandad, así, mortal, y qué le pasó a Juanita, y de, no, pero, ahorita se los cuento así, pero en ese momento, la intensidad, la presión, la encargada, ya sabes, ¿no? Y la pobre coordinadora que ahorita me, de verdad que me disculpo, porque, perdón, Maripaz, la dejamos solita, encargándose del show del resto, con los, el resto de los papás, ¿no? y, y haciendo como el show de Navidad, de Adviento, y este, y todos los demás buscando y corriendo, subiendo y bajando en todos los baños, buscando a Juanita Pérez, y Juanita Pérez no aparecía, y los papás ya estaban desesperados, porque, ¿dónde está Juanita? Si la habían mandado al retiro, porque ni ellos la habían llevado, la había llevado la mamá de una amiga. No, hombre, y yo las fichas, y en las fichas, y yo ya en, con los nervios, ni encontraban las fichas, y Gaby era así súper, así organizada, ¿no? Y yo decía, y me decía, Gaby, es que no es, o sea, no es, no está, ese nombre no está, yo escribí todos los nombres en la lista, y esa Juanita Pérez no es la misma Juanita Pérez, y pues ya, le dijeron a los papás que había otro retiro, en el, en la escuela, esta, la de la maestra Paquita, ¿se acuerda alguien cómo se llama? En el. Vasconcelos. Vasconcelos, bien, que había, si gustaba irlo a checar allá, porque aparte, le llamábamos a los chamancos de misericordia, y obviamente, como estaban en su show, no contestaban, ¿no? Y miren, ¿saben qué? Váyanlo a ver allá, a ver si está, nosotros lo vamos a seguir buscando, pero no, 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 una presión horrible, horrible, van los papás ya todos nerviosos, se chocan allá afuera de la casa de la cristiandad, este, chocaron su carro, no, pues los nervios, no aparecía su hija, bueno, al final, Juanita Pérez, era, por ejemplo, era Juanita Pérez Hernández, y nosotros teníamos a Juanita Pérez Arjona, entonces, Juanita Pérez Hernández estaba ya en misericordia, y nosotros teníamos a Juanita Pérez Arjona, entonces, al final, gracias a Dios, los papás encontraron a su hija en el otro retiro, pero fue algo, que ya se imaginaba, no intento, yo, 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 ahí sí me acuerdo que lloré, sí, 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 es que fue horrible, yo ya me sentía, no, 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 fue horrible, así, yo, yo recuerdo que esa noche fue así, ah, sí, hola Rafa, ya vi que por acá también nos comentó, este, felices, paz, paz, es el padre Vicente, ¿ese el padre Vicente? Sí, ah, hola madre, ya le lloramos padre, sí, ya le lloramos, un poquito, felices pascuas, felices pascuas, felices pascuas, oye, pues ya está, ya estábamos, ya estábamos dudando igual, sí, o sea, yo dije, qué pasó con Juanita, por favor, seguimos buscando a Juanita, Juanita, si no haces, 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 claro, se murió al día, no sé qué, fue horrible, horrible, fue horrible, y de verdad, no, 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 yo después sí me fui a echar una lloradita al Santísimo, la verdad, porque sí, sí, fue horrible, ya que se robó la adrenalina, no fue como, no, es que sí, es horrible, es horrible, sí, se me perdió, se nos perdió Janita Pérez, pobrecita, no, 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 y qué coincidencia, ¿no? Mismo nombre, mismo apellido, y retiro al mismo tiempo, bueno, ahora pueden entender al INE, al Seguro Social, todos los problemas, sí, claro, la neta, la neta, Angie, ¿tú tienes otra anécdota? Sí, yo tengo otra del público, a ver, dice que era el último día de retiro, y que habían, bueno, este es un retiro de Isla Guada, para que entremos en contexto, era su último día, y, eh, hicieron un rally, y pues ya saben, en el rally, todos entran en calor, y todo el rollo, y, pues, uno de los participantes dejó sus zapatos, y se fue a jugar, y ahí se abobó, y estuvo en la dinámica, ¿no? Y bueno, ya que este, que terminó esto, se fue a bañar, y arreglar para misa, pero, eh, aquí el error del participante, de que, hizo todo esto, y dejó sus zapatos, en donde habían hecho el rally, entonces, este, él estaba desesperado, por sus zapatos, ¿no? Así como de que, oigan, necesito mis zapatos, para entrar a misa, no puedo entrar sin zapatos, y todo el rollo, ¿no? Y los participantes, pues ya saben, ¿no? Todos hemos sido, este, servidores, ¿no? Entonces los servidores, así como de que, sí, 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 ahorita, y ya sabes, ¿no? Que estás en todo, y no estás así como de que, queriéndote multiplicar, y entonces, le decían, sí, sí, ahorita vamos, y que en este, que el otro, y el participante, así como de que, mis zapatos, mis zapatos, que ya era hora de la misa, ahí está, ahí es el baño, lo de Juanita, fue milagro de Navidad, bueno, y el caso es que, estaba desesperado por sus zapatos, hasta que un servidor le hizo, como caso, y, y ya fue así como que, pues ya no nos da chance, ponte mis zapatos, y, y entra a misa, y ya este, también fue milagro de Navidad, y ya este, el participante, entró a misa con los zapatos, y ya cuando terminó la misa, fueron a buscar sus zapatos, estaría genial decir, que no los encontraron, pero sí los encontraron, estaban ahí, yo pensé que iba a entrar a la misa, descalzo, no, no, a mí me tocó, ahorita, ahorita con el comentario, yo dije, y al final llegaron los papás, de la Juanita, y dijeron, es que la dinámica, era para ustedes, sorpresa, sorpresa, a mí me tocó, en el retiro que serví, de dinámica juvenil, cayó para, cayó en junio, y cayó curiosamente, en una, en un mundial, no recuerdo cuál, si Sudáfrica, o sea, me encanta, porque, lo recuerdo, porque lo asoció con el mundial, ahí va el punto, ahí va el punto, este, cayó Sudáfrica, creo yo, y jugaba México, México-Argentina, entonces, eran los cuartos de final, que el, bueno, la anécdota, el punto que era, porque no entiendo nada de eso, para ese, para ese, para ese retiro, este, se, se, ya ven que se pregunta, traes algún objeto, como celular, se quitaron como, cuatro televisiones chiquititas, no es cierto, si, 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 si se puede ser partido, nunca, nunca llegaron a tanto, ¿eh? Entonces, entonces, ya, abajo, abajo en la cocina, estaban viendo el partido, porque cayó, cayó sábado, este, entonces, ya, lo que sí hacíamos, y, y en eso, yo iba, iba a la cocina, veía un ratito el partido, cero, cero, subía, ya, pasaba el, cero, 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 pobrecitos, porque iban con la mentalidad, ¿sabes? Su tele y todo el rollo. Me van a amar, me van a amar, porque llevo a la televisión, me van a amar. Voy a hacer el alma de la fiesta, ¿no? A ver, Gay. No te escuchamos, Gay. Gay, está silenciado. ¿Todavía? De, me acordé que un padre una vez estaba en una misa y me dijo, estaba en la plena misa, creo que terminó de dar la homilía, y entonces como que volteé a ver eso. Bueno, y para los que son fanáticos del fútbol, la final va y dio el marcador. Porque él le iba a un equipo, entonces. Y jugaba, supongo, ese día. Sí. Y el padre Enrique siempre ha sido así. Bueno, ya. No, los nombres. Él lo sabe, él lo sabe. Luego decía, cuando jugaba Cruz Azul América y ganaba Cruz Azul, decía, este, y terminaba la misa y todo y decía, y lo siento por los que le iban a la América, oye, y así. Y ahorita que dijiste del mundial, sí me acordé, me acordé del padre. Muy bien. Angie, ¿tienes otra? Tú fuiste la que recolectaste todas, ¿no? Ya, ya. Yo les tengo una súper inusual, que no espero que me crean, pero doy fe de que es real. Y mi amigo Cristian lo vivió conmigo, y los dos damos fe de que es real. A ver, cuéntame. ¿Será? En una de esas, este, festecitas. Espérame, ¿Es real? Cristian es real, sí. Sí. En una de esas, este, discernimientos vocacionales que llevábamos, estábamos reunidos en la, en esas festecitas que les digo de, de lo último. Y este, y estábamos cenando, eh, donde, si han ido al seminario, verán que está el, la librería, o la biblioteca, de ahí sigue un pasillito que lleva a la cocina. Que te dé esa ilegalidad, Alex, que está por aquí. Ah, que está por acá, ¿sabes? Bueno, en esa, en esa ocasión, este, estábamos cenando todos afuerita de la cocina, ¿no? En el comedor, en la que, en la que afuerita, hay un, hay un espacio, y tenían las mesas y todo, y este, y vimos como alguien pasó corriendo, este, que, como que se metió, porque, que trataron de forzar a abrir la, la bodeguita que tenían, o que tienen, no sé, trataron, se metió un ladrón. No, manches. Se metió un ladrón en la, en la, al seminario. El problema es que el ladrón no contaba que habían como 30 personas dentro. No contaban con la astucia. Cuando lo vieron pasar, que pasó corriendo por ahí por donde está el bosquecito, y donde estaban los salones de filosofía, pasó corriendo así, hacia el campo, este, pues, todos empezaron, ah, pues, había gente muy aguerrida, echó a correr atrás de él. Afirmativo, dice Ale. Echó a correr atrás de él, y no, no inventó, obviamente no lo agarraron ni nada, pero fue así como que. Puesto que lo habían hinchado o algo así. Al fin varones todos, este, corrieron atrás de él, y ya después como que dijeron, oye, pero si este vato viene armado o algo así. Tú dijeras, bueno, son personas de la iglesia, lo que van a hacer es que se van a, se van a calmar y van a razonar. No, fueron a buscar palos. Entonces, eran como, eran como, eran como tres seminaristas junto con. Uno se llamaba Alexander, yo creo. Eran como tres seminaristas controlando como a treinta, cuarenta personas, no, como cuarenta personas. La verdad es que ese tal Alexander se puso un paliacate aquí en. Rambo, ni siquiera de la mala salvacrucha. Entonces, entonces, pues ya, ya después como que se calmaron las aguas y ya, ya los fueron controlando, pero en esa, en esa, sí lo vimos todos correr, así como, como este, salió corriendo y todos así. Dice el padre Vicente, a la mano con herramientas, me acuerdo. Yo no recuerdo si usted estaba, si el padre estaba, pero sí, fue una anécdota de, de todos corriendo atrás y buscando y todo. Y después como que les cayó el veinte, dijeron, no, esto no se debe de hacer así. Y ya como, ya vayanse a dormir, váyanse, váyanse. Entonces, me acuerdo que mi amigo y yo estábamos como que, no, y si este vato regresa, y no, 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 lo que hicimos fue que atrancamos y cerramos y todo. Porque sí. Ya imagínate, ¿qué pasa si regresa? Ahí dice el padre que hasta la policía llegó. Crucifíquenlo, yo no recuerdo si usted estaba, pero si estaba de, de fe y legalidad. Ahí lo está dando, ahí lo está dando. Ya se llegó la policía. Ya agregó información a tu historia, Alan. Sí, eso es tú. Ya vimos que sí fue cierto. Ya creemos. Me siento revalidado. Y Karen nos dice, Alex está loco. Muy bien. Bueno, Jai, ¿tú tienes alguna por ahí que hayas recaudado? ¿Alguna historia? Bueno, alguien que nos escribió que, si eras, sonámbula. No, ¿qué va para el mundo? Los dormitorios, ya ves que, chicas abajo, hombres arriba, o al revés, dependiendo de la distribución, pero que, este, que, pues, era sonámbula, y, pues, que amaneció, estaba en la parte, creo que estaba arriba, y amaneció abajo, o no me acuerdo ahorita el orden, pero, estaba cambiado. Imagínate, imagínate qué miedo. Imagínate la caminar, no, luego caminan así, o, bueno, ese, las dos, pero. Se caían las escaleras, y esas rojas, son horribles. Sí. No, qué loco. Cabe mencionar que la persona que me lo escribió, pues, yo creo que la que hace la cristiandad, no estaba tan terminada. No, pues, o sea, es de tus épocas, ella. Era, era la cabaña de la cristiandad, imagínate, de qué veces estaba. No ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado mucho. ¿Acaso eso es una crítica a tu decanato? Pero, Martín no tiene su esencia, Martín no tiene su esencia. Ya sabes, no hablamos nada de política. Pero, pero los colchones. Antes de irnos, ¿alguna otra anécdota, vivencia, problema, emocional? Pues yo, cerré ya. Ya conté. Yo nada más así, brevemente les digo que muchos, para aquellos que no han entrado en retiro, muchos de mis amigos, de mis amigos hasta hoy, con familia y todo, este, los conocí en mi primer retiro. Grandes personas. Sí, fíjate, Heiser, que eso tienes toda la razón. Mis mejores amigos son de la iglesia, de los retiros, ¿no? Este, y entonces es bello, como que las experiencias que, que se pueden compartir y vivir, y sobre todo que, que se vuelven familia. Al final del día, la familia no de sangre, pero que tú eliges. Entonces es bellísimo. La autenticidad es algo bello, ¿no? Es algo bello que, que puedes ir descubriendo. Y pues a las personas que no se atreven, pues atrévanse de una vez, y no le anden pensando tanto, a, a vivir como esas experiencias. Espero que como a mí no se arrepientan. No, mamá, si yo se me arrepentí, a mí me parece igual. Mis dos mejores amigos, este, los conocí desde que tengo 10 años, bueno, desde que tenía 10 años, y, y fueron de la iglesia. Y hemos vivido un montón de babosadas juntos, y, y pues todavía las seguimos recordando y viviendo. Repitiendo. Yo me concuerdo, ¿no? Ahorita que, que estaba recabando también esto de las anécdotas para, para el podcast, eh, nos pusimos también a recordar esos momentos, ¿no? Y, y creo que se te vienen a la mente muy buenos, y, y dices, qué, qué buenos momentos pasé, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que el retiro es aburrido, todo el tiempo estás rezando, y esto y que lo otro. Y, y creo que fue una adolescencia muy, muy bonita, que si yo pudiera, la repetiría. Fue muy, muy grato vivir eso. Y dos, y dos cosas más. Una, es que los que no han entrado, porque muchas veces, mucha gente puede hablar, puede hablar de las cosas que hay, no es lo mismo. Porque las cosas luego, o no las cuentan bien, o no las, o no son realmente. Entonces hay que vivirlas, hay que vivirlas para poder realmente emitir algún criterio que, como, que, que tenga sustento. Y lo segundo es que, uno, no termina de aprender, ¿no? Yo creo que, pues, Jocelyn, Jocelyn decía, ella, eso, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, a lo mejor, para terminar su proceso, llevó un tiempo, pero realmente después fue pasando varios procesos, y obviamente, y segura, y más, y más, y sigue aprendiendo. Entonces, sí, sí, hay que estar siempre, con esa, esa, este, pues, con esa línea, de seguir aprendiendo, porque, este, uno no por tener cinco años, dos años, diez, quince, veinte años, haciendo retiros, este, o ya se lo sabe todo, hay que aprender, o nada de eso, ¿no? Yo creo que siempre hay que también mantener mucha humildad, de saber, que todos los días se aprende algo normal. Claro, y el tiempo se te va así, ni te das cuenta. Nada más para cerrar, me acabo, ahorita que vi que, que David me, me etiquetó por ahí, este, me estaba acordando justo de otra, de las anécdotas, en esta, era un retiro de misión, en buen fin, en buen fin, de hecho, Alex, fue una de las personas, bueno, fue quien me invitó, ¿no? A, a, a que diéramos pasco por ahí, de hecho, fue un rayo para que pudiéramos llegar, pero llegamos. Y este, y justo ahí conocí a David, y a mucha gente valiosa más, pero me acuerdo muy bien, que estaba yo aprendiendo a manejar, y todavía no he terminado de aprender, por cierto, pero, estoy abierta a que me presten sus vehículos, para que, para chocar. Y este, pero me atraía, ¿sabes? Yo tengo, yo tengo licencia, porque yo fui a presentar el examen, y no sabía manejar, pero yo tengo licencia. Buena suerte, y entonces, di algo así. Y entonces, yo creo que me recuerdas a alguien, y no sé si soy yo. Y entonces, resulta que estábamos en Bonfil, ya, me parece que estábamos terminando, no me acuerdo. Y era así como, ¿quién maneja? No, pues yo manejo, padre. Padre Fran. Mi corazón también está conmigo. Lo sabe. Y este, y entonces, no padre, yo manejo. ¿Cómo no? Sí, yo manejo, yo manejo. Y quedan el taquito del padre, y había subido todas las cosas, el resucitado, las cosas y demás, porque nos íbamos a mover de la escuela, hasta las cosas a la parroquia, ni me acuerdo. Y el resucitado hasta se agarró, sí. Y entonces, veníamos así, y todos venían arriba, y ya, creo que Alex venía en la camioneta, no me acuerdo bien, creo que sí venía. El caso que yo me... ella afianzó su vocación, ella afianzó su vocación. De todo tuyo soy señor, dice. Ahí los bajó todos. Sobrevivo en el seminario. Y entonces veníamos así como que en el este, y cuando dicen los chavacos, ¿quién va a manejar? Yoselin. Ay, no, dice, mejor me voy caminando. Y se bajaron todos. Y se bajaron. A Angie le tocó vivir conmigo, mis primeras manejadas. ¿Han visto la camionetita roja del seminario menor? Ajá. Esa me tocó manejar con seminaristas allí todo... Yo iba rezando el rosario para que pudiéramos llegar vivos. Ay, sí. De padrísimas experiencias. Yo creo que... Aún no vive. Concluyendo esto, ¿no? Es el atreverse a dar la vida por Dios y darle ese sí, ¿no? El... el... hacer esto y hacerlo vida, ¿no? El creerlo y profesarlo. Entonces, yo la verdad es que no me he arrepentido y no creo arrepentirme de haberle dado el sí a Dios. Son experiencias que, como dice, ¿no? Que tal vez tomes 20, 100 retiros, pero al final cada uno es distinto. En cada uno aprendes algo. Hay una experiencia. Entonces, yo me acuerdo que para un retiro que coordiné, subcoordiné, preparamos como para 100 personas y al final llegaron 10. O sea, son cosas que no tienes previsto, ¿no? Pero que al final pasan. Y creo que fue uno de los retiros más enriquecedores porque al final los servidores lo tomaron y renovaron su fe de otra manera a la que no lo puedes hacer cuando tienes 100 personas adentro y tienes que estar viendo muchas cosas. Entonces, este... Es eso, ¿no? Darme el sí a Dios y hacerlo vida. Como decía Geiser la vez pasada, ¿no? Tal vez sí contarlo, decirlo, decir que creo en Dios, pero más que nada tus acciones son las que deben reflejar a ese Dios en el que crees. A mí me pasó, siento que un caso muy particular porque a mí estos discernimientos vocacionales, bueno, para empezar, yo antes de todo esto iba a misa los domingos, iba a la catequesis, que al grupito de adolescentes, todo eso porque hasta cierta manera mis papás me decían, oye, hay que ir, ¿no? Si quieres ciertos permisos, tienes que ir, o sea, o si no quieres ir a la iglesia, tampoco te vamos a llevar a... Entonces, un poquito obligado, pero este discernimiento vocacional, ese camino que se llevó, me ayudó a afianzar algo, que la fe católica era la que yo quería procesar y que la fe católica era la que yo quería vivir. Entonces, esos retiros, esos acompañamientos me sirvieron para eso, para darme cuenta que quería ser católico, que me gustaba ser católico y que iba a tratar de vivir como un católico. Entonces, eso también marcó mucho de lo que soy y el cómo soy y cómo me gusta ser. Y la santidad de los que estaban sirviendo en ese retiro. Claro, todos los santos. pues, él no se acuerda, pero este, uno de los primeros, el primer retiro que me tocó servir, bueno, me tocó servir, me tocó vivir, estaba el padre, hoy, padre Francisco, del, que está ahorita en San, en el santuario. el padre Verdejo era seminarista cuando a mí me tocó servir en el primer. Órale, como que ya te llovió, ¿no? Sí, sí, ya te quito. También el padre Guadalupe, ¿no? Guadalupe. Ah, Guadalupe Cochín. El padre Guadalupe Cochín me tocó que, este, llegaba a jugar fútbol con nosotros. Mira, nada más. Llegaba a jugar fútbol. Y, y el que estuvo acompañándonos en Pastoral Vocacional fue el padre que ahorita está en San Nicolás, el padre Álvaro Pinzón. Oh, no, pues, sí. Pues, ya llovió, dice, ya sí. Sí, ya llovió, ya llovió, pero, oye, te digo, no se acuerdan de mí, pues, ellos han visto un montón de caras, pero uno lo sigue manteniendo con. Claro. Cariño. Sí, claro. Muy bien. Pues, bueno, le damos, este, le damos muchísimas gracias a Yose, que estuvo con nosotros en este episodio. La gente. gracias a Dios. Andamos de mantenerles largos con Yoselin. Ojalá, ojalá sea el primero de varios episodios que nos puedas acompañar. Cuando gusten, cuando gusten, aquí estamos, nada más me avisan y nos agendamos. No, pues, muchas gracias por la invitación, de verdad que, este, pues, al final del día hablar de estas experiencias de Dios es algo muy rico y que a uno mismo le sirve, ¿no? Y pues, hablamos de muchas cosas, pero creo que también es válido recordar que nosotros mismos tenemos como un proceso en el cual hemos experimentado muchas cosas, principalmente a Dios, pero también Dios, hemos experimentado su perdón, su amor, su entrega, su compañía, o sea, y sobre todo el saberte frágil, el saberte humano y no sé, yo pienso que mucha gente piensa, ¿no? Que hay, que toda la vida se la pasaron en la iglesia, ¿no? Pues también tenemos nuestro rollo que tratamos cada día de ser mejor, no tienen idea de en cuántos retiros yo, yo, digo, digo, pido perdón porque no sé qué tantas cosas dije o hice, y ahorita que sea no dijera o no hiciera, ¿no? Pero, pues al final del día el encuentro que uno va teniendo o de Dios o porque cada día te vas encontrando de forma diferente, ¿no? Entonces, todo eso nos enriquece y nos ayuda a ser mejores personas. Y pues, muchas gracias por la invitación. Claro, esos procesos son importantísimos, están ampliando, no sé si recuerdan, hay una parte en la Biblia donde Jesús no es bienvenido en una ciudad y dice San Juan, señor, quiere que mandemos a traer fuego del cielo y los consuma. San Juan, San Juan pidió que cayera el fuego del cielo, imagínense. Entonces, son procesos, son procesos que uno va viviendo. Entonces, si en algún momento, en algún retiro, como dice Jocelyn, pues dijimos una tontería, pues es parte de este proceso. Una alegría. Muy probablemente. Y que cabe mencionar que hubiéramos puesto también, o hubiéramos mencionado las cosas que nosotros, a nosotros, no a alguien más, no algo chistoso, sino algo que a nosotros, este, o que no sabíamos, estando ya incluso como servidores. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, espero que nos fueran formando, ¿no? Al final, este, es bonito. A todos nos ha pasado, vivimos esas etapas, y pues bueno, la invitación es, ¿cómo era? O el reto es, aviéntense, vívanlo. Échenselo. El que sea. Date, yolo. Vivan la experiencia, ya. El que sea, pero católico. En paréntesis, ¿no? Como el guis, ¿no? Del niñito ese. No, hay muchas experiencias, luego me invitan, y les cuento ahí otra, el parte dos de los retiros. Ándale, ándale, ándale. Pues muchas gracias a todos, por haber estado compartiendo con nosotros, este santo remedio, les recordamos que, todos los martes, hoy es lunes, lo sé, pero todos los martes, tenemos episodio nuevo, en vivo, a través de Facebook, y en un ratito más, va a estar en YouTube, y en algunas plataformas, de streaming de audio, como Spotify, y otras ahí, Google Podcast, Apple Music, pero pues escúchenlo, y nos vemos la próxima semana, con un santo remedio más. Saludos al padre, al padre Vicente, y a Alex y a todos.